Es muy importante la unión, el estar en constante compañía, diariamente estamos en contacto por el WhatsApp, el reencontrarnos, el reconocernos, el estar y el aceptarnos, que bueno, los años van pasando para todos y seguimos estando juntos, recordando momentos de unión y agradeciendo el pertenecer a un grupo que no es común que esto ocurra. Laura, ¿cómo facilitan las diferentes redes para poder establecer contacto y sostener vivo este vínculo? Tengo el orgullo de decir que fui la creadora del grupo de WhatsApp, con ayuda de mi hija que domina la tecnología. Y bueno, eso nos permite todos los días saludarnos, saber si está lloviendo en Venado Tuerto o en La Pampa o en Bariloche, si ahí hubo granizo, si alguien se casó. Tenemos varios que están achacaditos ahora. Y bueno, el ciclo de la vida, el estar junto es maravilloso. Laura, ¿esta pertenencia también al grupo los lleva a establecer nexos de capacitación en el área recreativa, social? ¿En qué tipo de actividades se convocan? A esta altura del partido, la parte intelectual pasa a ser secundario. Lo más importante es la comunicación social. Y bueno, una vez al año, el sábado, lo más cercano, el 21 de septiembre, nos juntamos en algún lugar. Y es maravilloso. Y más cuando vos te vas dando cuenta que con los años uno no vino porque ya partió para arriba. Hay varios que están enfermos, hay varios que estamos viejos, pero estamos. Entonces, agradecer, yo soy una agradecida crónica a la vida por todo lo que nos da. Estar acá para mí es un regalo a mi corazón y a mi alma. Por último, Laura, nos gustaría un mensaje tuyo hacia otros graduados de esta facultad, o graduados en general de nuestra universidad. ¿Cómo has vivido esta convocatoria? ¿Y cuál sería la invitación que le darías, que le transmitirías a los nuevos egresados? Yo creo que hay que cuidar los vínculos. Nosotros tuvimos la bendición de entrar a un grupo, estudiamos prácticamente todo el mismo grupo y nos recibimos. O sea, compartimos muchísimo tiempo juntos. Que aprovechen la etapa de la facultad, que es una etapa tan linda y que te marca. Así que a disfrutar.